Ahora vamos a explorar cómo factorizar una expresión llamada diferencia de cuadrados, y la razón por la que se llama diferencia de cuadrados es porque es algo como x² menos 9. Esta es una diferencia o una resta entre dos cantidades las cuales son cuadrados, esta es literalmente x² menos 3², es la diferencia entre dos cantidades que han sido elevadas al cuadrado y esto resulta muy sencillo de factorizar. Y para ver cómo podemos factorizar esto, déjenme pausar esta parte por un momento y revisar un poco la multiplicación de binomios. Así que dejemos esto de lado por un momento. Antes de que les dé la respuesta de cómo factorizar esto, hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a multiplicar x más a por x menos a, donde a es algún número, y para resolverlo vamos a usar la propiedad distributiva dos veces. Podemos tomar x más a y distribuirla en la x y en la a, así cuando multiplicamos por x obtenemos x por x es x², a por x es ax y luego cuando multiplicamos por a negativa, bueno eso es igual a menos ax menos a². Entonces estos dos términos se cancelan y nos quedamos con x cuadrada menos a cuadrada. Nos quedamos con una diferencia de cuadrados, x cuadrada menos a cuadrada. Aquí tenemos un resultado interesante, que x cuadrada menos a cuadrada es igual a x más a por x menos a, y podemos hacer esto para cualquier valor de a. Ahora podemos usar este patrón para factorizar esto. Aquí ¿cuál es nuestra a? Nuestra a es 3, esto es x cuadrada menos 3 al cuadrado, o podemos decir menos nuestra a cuadrada. Y si tenemos que 3 es nuestra a, para factorizar esto vamos a decir que esto es igual a x más nuestra a, que es igual a 3, por x menos nuestra a, que es 3. Tenemos x más 3 por x menos 3. Ahora hagamos algunos ejercicios para reforzar esta idea de factorizar diferencia de cuadrados. Digamos que queremos factorizar y² menos 25, tiene que ser una diferencia de cuadrados, no funciona con una suma de cuadrados. Bueno, en este caso tenemos y que está elevada al cuadrado y tenemos que confirmar que sí, 25 es 5 al cuadrado, así que esto va a ser igual a y más algo por y menos algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, esto que tenemos aquí es 5 elevado al cuadrado, así que es igual a y más 5 por y menos 5, y la variable no necesariamente tiene que estar primero. Podríamos tener 121 menos, voy a escribir una nueva variable, menos b cuadrada. Esto es una diferencia de cuadrados porque 121 es 11 elevado al cuadrado, así que esto va a ser igual a 11 más algo por 11 menos algo, y en este caso ese algo va a ser esta variable que está elevada al cuadrado, esto es 11 más b por 11 menos b. Así que si ves una diferencia de cuadrados, es decir, un cuadrado que se resta de otro cuadrado, y hay un número que es un cuadrado perfecto y una variable a la que le puedes sacar la raíz cuadrada, entonces puedes decir, ok, esto es igual a la primera cosa que está elevada al cuadrado más la segunda cosa que está elevada al cuadrado por la primera cosa que está elevada al cuadrado menos la segunda cosa que está elevada al cuadrado. Ahora, algunos errores comunes que he visto en las personas es que dicen, ok, es fácil reconocer una diferencia de cuadrados, entonces esto es igual a y cuadrada más 25 por y cuadrada menos 25, y eso no está bien. Lo importante es darse cuenta de lo que está elevado al cuadrado, y de este lado la y es la que está elevada al cuadrado, y aquí es el 5 el que está elevado al cuadrado, esto es igual a y más 5 por y menos 5. Los animo a que practiquen esto. Tenemos toda una sección de práctica en Khan Academy donde pueden hacer muchos ejercicios. para el cuadrado más 25% de abuelos. Lo que se puede decir es que es el 3 el que está elevado al cuadrado. y la cimiento se puede establecer el cuadrado y porjo en el cuadrado y con el cuadrado de la lucha. y la un lector a la higiene y que no se puede acercarse el cuadrado.